Que los acredita como campeones de esta trigésima edición de la pesca del Marlin. Compañeros, voy con ustedes al estudio para que podamos seguir hablando, disfrutando de esta fiesta principal. Compañeros, vuelvo con ustedes con esta imagen del trofeo del primerísimo lugar, del primer lugar de la pesca del Marlin. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias Roberto.